El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Sean todos cordialmente bienvenidos a participar en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.com. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña la señora Zaita Cárdenas, que gustosamente va a recibir sus llamadas a través de el 02763431662. Y pues de mi parte, quien les acompaña, Andreina Camargo. Nos reuniremos, nos reuniremos para pedirle al Dios de la vida por nuestras propias intenciones. Por cada uno de nosotros, por cada uno de los oyentes, por cada uno de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, por cada uno de nosotros, los que estamos presentes en este momento y los que luego van a visualizar este Santo Rosario a través de la plataforma de YouTube de Radio Natividad. Bendito sea Dios de verdad por una oportunidad que nos presenta y poderle servirle a través de los medios de comunicación y poderle servir a través del Santo Rosario. Acompañarles a ustedes en sus intenciones en lo más profundo de su corazón, por quienes hoy partieron a la Casa del Padre, por quienes partieron hoy. Así como el señor Daniel, aquí en San Cristóbal, en Venezuela, Estado Táchira, como otras personas, como sus familiares también que partieron a la Casa del Padre. También colocar estas intenciones por esta sanación espiritual, por esta liberación espiritual de cada uno de nosotros ante los miedos, temores, desconfianzas, tristezas, angustia, desesperación. Ante lo que me oprime, las deudas, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas espirituales, estos problemas que nos privan de la libertad, de la bendición del Padre Celestial. Colocamos a las personas que se encuentran privadas de libertad física. También colocamos a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, religiosas, a todos los que conforman el grupo laical de cualquier comunidad parroquial, a todos los que conforman la vida eclesiástica, a todos y cada una de las personas que están allí sirviendo al Dios de la vida con su respectivo ministerio. También colocamos a todas las personas que están en la sintonía a través de la web. Sí, usted que nos visualiza también a través de www.radionatividad.com. Sus intenciones están aquí y le acompañamos a través de este santo rosario. Por todos los servidores, ¿verdad? De Radio Natividad, por todos y por cada una de nuestras propias intenciones. Por poder tener la gracia de poder perdonar, soltar, de poder dar sin recibir nada a cambio. De tener la alegría y la satisfacción de que el Padre de la vida, el Padre de la gloria, el Dios de Israel, nos bendice a cada uno de nosotros. Por Monseñor de la Diosesis de San Cristóbal. Por todas las personas que se comunican a través del 0276-343-1662 y que quizás en este momento se encuentre ocupado a la extensión, la línea telefónica, porque ya tenemos una al aire. Muy buenas tardes, bienvenidas en oradores. Buenas tardes. Tan linda. Gracias por comunicarse con Radio Natividad. Amén. Bueno, vamos a iniciar este santo rosario por sus intenciones, ¿sí? Bueno, mi intención es, primeramente le quiero pedir por mi salud. Estoy enferma. Primero me salió un hinchón en una nalga. Ahora tengo una broma de parásitos. Entonces estoy tomando medicamento que me tiene contra el suelo. Pues, por favor, le pido mucho, primeramente, a Dios y a la Santísima Madre bendita que me dé mucha salud. Es lo que más le pide por todos los enfermos del mundo, los que están en sus hogares, en hospitales, en las clínicas, en cualquier parte del mundo. Amén. Amén. Ante la desesperación, la calma para poder comprender la gracia que Dios tiene en mi vida. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros. Sí, yo siempre le oro mucho al Espíritu Santo. Siempre le oro mucho a Él. Sí, está en cada uno de nosotros. Y cuando guardamos y tenemos paz, cuando tenemos esa tranquilidad, en medio de la turbulencia, pero cuando tenemos tranquilidad y nos damos un momento y le decimos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, bueno, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, amén. Le damos la oportunidad de estar en silencio y el mensaje que nos llega en nuestra computadora, aquí en la cabecita, lo que sentimos aquí en el corazón, ese mensaje es recibido y es la bendición del Dios de la vida. Amén. Amén. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ajá, por la señal. La señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén. Jesús, mi Señor, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa, Señor, de todo corazón, porque con ellos ofendido en Dios tan bueno, propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Este primer misterio gozoso es la visita del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, su voluntad, sin la tierra como un cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a pesar de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vida entre ellos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce inmaculado corazón de María, hace la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias por comunicarse a través del 0276343-1662. 0276343-1662. Y participar en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. Bueno, en este segundo misterio gozoso colocamos la intención de, a ver, de las personas que nos están escribiendo a través del mío personal de Edwin Bayona. Vamos a colocar esta liberación del señor Edwin Bayona en este segundo misterio gozoso. Y acompañamos también con la señora Lourdes, que está al otro lado, a través de la línea telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, señora Lourdes. Bien, bien. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Bien. Bienvenida a Radio Natividad. Bienvenida al Señor. Sí, señora Lourdes, por la salud de todos los enfermos, pero en especial por la salud de David y de Raquel, su esposa, quienes se encuentran enfermos. Sí, señora. Y por todas las necesidades de todos nosotros, por toda la bendita alma del purgatorio, especialmente mi cuñado que hace 12 días nos dejó también, fue el encuentro del Señor. También falleció la enfermedad que estamos todos ahorita con el dolor de nuestros seres queridos que han partido. El encuentro del Señor, la presencia de Dios y otros que se encuentran hospitalizados. Ponernos en gracia de Dios y obrar, tener mucha fe de que con las oraciones que todos le demos al Señor, esto va a pasar. Amén. También colocamos en este segundo misterio por la partida del Señor Daniel Márquez, quien pues en horas de la mañana del día de hoy partió a la casa del Padre. El Señor lo llamó y a todas las personas que están allá arriba, el Señor las ha ido llamando a cada una de ellas. Así como también a una niña, la hija de la servidora de Radio Natividad, Mónica Llanes. Ella, pues el Señor también la llamó y pues la colocamos también en este segundo misterio gozoso, el cual corresponde la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Sí, señora. Cuando desee con el Padre Nuestro. Este misterio también es por el eterno alcance del alma de mi señor Germán Esteves Rodríguez, que también partió hace doce días al Señor. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Sí, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a aquellas que están más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Un sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Un sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón inmaculado de María. Se la salvación de la alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme y acompañarnos a todos a través de Radio Natividad, a través del 02763431662. Acompañar a todas las intenciones que tienen los oyentes. Acompañarnos en este momento. El tercer misterio gozoso corresponde al nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Muy buenas tardes. ¿Buenas tardes? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas en... Para participar en Santo Rosario y poner esto a la Santísima Virgen, Mamita María, por todas las intenciones y por todos los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas. Especialmente por un amiguito de mi hijo, el papá de un amiguito que está en el hospital central, el señor Kilian Rodríguez, para que Dios ponga a su bonita sanadora y lo sane a todos los que están en los hospitales, en las clínicas. De eso sanación. Amén. Amén. Bueno, en este tercer misterio gozoso colocamos esta intención y la que el oyente está allí acompañándonos a través de Radio Natividad. Cuando desee, con el Padre Nuestro, corresponde al nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ave, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Oh Jesús mío, perdóname mis pecados, líbranos del fuego, del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Muchísimas gracias de verdad por comunicarse con Radio Natividad Por comunicarse con nosotros Y participar en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad Bueno, en este cuarto misterio gozoso colocamos también la salud de la señora Isbelia Prato Así como también esta liberación espiritual y esta sanación espiritual de Ana Yelitza Santos Muy buenas tardes Buenas tardes, Dios me la bendiga Amén, señora Leita Muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad Lo recibo y lo comparto con todos ustedes Amén Amén Bueno, en este cuarto misterio, ¿cuál será su intención para participar en este Santo Rosario en vivo? Bueno, me uno a todos los oyentes, con todos los oyentes, con mi niña que está en Perú Amén Que papito Dios pase sus manos sanadoras, que bueno, por ahí está, se me contagió, pero ya gracias a Dios está saliendo Gloria a Dios Bendito sea el Señor Gloria al Dios de Israel por restaurar la salud de su niña y de cada una de las personas que se encuentran enfermas Y gloria al Dios de Israel porque a veces permite que estas cosas sucedan para que uno se pueda acercar más al Padre Celestial En este cuarto misterio gozoso contemplaremos la presentación del niño Jesús en el templo cuando desee con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase enseñar tu voluntad, sin la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado, original, concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Dios me la bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, en este quinto misterio gozoso, colocamos también a todos los benefactores de Radio Natividad. A usted que está también en la sintonía, esa intención que ha surgido mientras hemos estado meditando y orando en esos cuatro primeros misterios. Esa intención vamos a acompañarle en este quinto misterio gozoso. También vamos a colocar a todos los niños, a todos los jóvenes y también a todas las personas que de una u otra manera pues somos responsables, ¿verdad? De la educación y formación de estos niños y de estos jóvenes. Muy buenas tardes. Bienvenido, señor Alejandro, a Radio Natividad. Muy buenas tardes. Gracias por llamarnos y participar en este Santo Rosario en vivo. Ok. Amén. Bueno, señor Alejandro, ¿cuándo de su intención para en este quinto misterio? Bueno, primeramente por las autoridades de la iglesia, ¿no? Sí. Por el Papa Francisco. Sí. Por el señor Mario del Valle Moronta. Sí. Por su auxiliar, Juan Alberto Ayala. Ajá. Por todos los sacerdotes y demás personas que forman parte de la iglesia, ¿no? Ajá. Por el pueblo religioso, religiosa, también por las personas enfermas, o las personas, en este caso, la pandemia que hay ahorita actualmente también. Ajá. Asimismo, por los médicos, médicas enfermeras que apoyan a estas personas en sus enfermedades. Por las personas de la tercera edad. Ay, sí. Por los niños, por las personas que forman parte de la radio, también en este caso, en ustedes, Radio Natividad, demás emisoras de la ciudad. Sí, señor. Por mi salud, mi familia. Sí. Amén. Bueno, cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce, inmaculado corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Amén. ¿Le gustaría acompañarme en las jaculatorias? Sí, claro. Ok. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos a través del 0276343-1662. Bendito sea Dios. Letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Madre de la Misericordia, Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina Concebida sin Pecado Original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escútanos Señor Muy bien, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Muy bien, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y forzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén Amén Me acompañaría con la salve ¿Cómo no? A la Santísima Virgen María Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos viniendo y llorando en este valle del águila Ea pues Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este cierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre O clemente, o peadosa, o dulce siempre de Hija en María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén Amén, muchísimas gracias ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Ah, con Rosa Lucila aquí de Cumbre de Andina Amén, muchísimas gracias ¿Vamos a hacerle la otra a la Virgen? Ah, sí señora Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición que la recibimos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos A través del 0276-343-1662 Bueno, todas las intenciones que hemos recibido a través del 0414-700-1533 Van directo a la presencia del altar del Señor Y todas las intenciones de las personas que quisieron llamar a través del número telefónico de la estación Y que aparecía ocupada la red También su intención va a estar presente en la Santa Eucaristía Que en breves momentos se realizará a través de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Y será transmitida a través de Radio Natividad Bueno, hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén En los controles, la señora Zayda Cárdenas Que gustosamente ha recibido sus llamadas a través del 0276-343-1662 Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo Para servirles a todos ustedes Gracias por confiar Gracias por escuchar Radio Natividad Bueno, sus intenciones Recuerden, ante la Eucaristía Que en breves momentos se realizará en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad en Radio Natividad En un Santo Rosario en vivo A través de la estación 101.7 FM 95.7 FM Y en la web en www.radionatividad.com Dios nos bendiga a todos Amén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario El rezo del Santo Rosario Gracias.